Esta canción es el producto de una relación que tuvo un desenlace bastante dramático. La canción nace de las ganas de querer ser honesto, de querer dejar de decir mentiras piadosas. Para interpretarla me acompaña Freddy España, así que esta canción se llama Insoportable. ¿Dónde estás? ¿La tú o la mía? No, la mía va con... Ok, ¿ya están? Está bien, claro. Va, ya está, la respuesta. La otra buena mano. Creo que esta salió con más feeling, pero tal vez es un poco que se pone en rol en la otra. Sí, pues sí, ahí mismo sabes. Puedes oírlas, puedes. ¿Sí crees? Sí, bueno, pues la reviene el cambio de ese también. Un, dos, tres, cuatro. Me empiezo a consumir cantando, gritando. Yo siempre estoy aquí, me empiezo a derretir por ti. Si hablas o si callas, yo quiero más de ti. Y empieza la pelea y sube, sube la marea. Y hoy, estás insoportable. Hoy vengo a distinguir entre lo que me enseñaste a lo que solo aprendí. Y llegué a concluir que eres lo que eres, porque yo fui así. Y empieza la pelea y sube, sube la marea. Y hoy, estás insoportable. Y hoy, estás insoportable. Hoy ya empiezo a distinguir Entre lo que me enseñaste Algo que solo aprendí Y llegué a concluir Que eres lo que eres Porque yo fui así Y empieza la pelea Y sube, sube la marea Y hoy Estás insoportable Todo es tan detestable Si estás insoportable No es tan detestable No es tan detestable No es tan detestable